Ahora con el operativo de Semana Santa resultaron tres multas, fueron expendios, los tres, fueron por cuestiones de papelería, documentación, falta de documentación a la vista, dos de ellos fueron por falta del contrato de comisión mercantil y el otro porque no tenía la licencia certificada, la copia. Entonces se procede a la clausura de estos negocios en lo que ellos hacen el pago de la sanción y ponen en regla su documentación. Tuvimos bastante actividad viernes, tuvimos dos clausuras también, una fue por giro distinto al autorizado que en la licencia y el otro fue también por falta de documentación, documentación importante que tiene que estar dentro de los locales. ¿Le puede ser un llamado a los propietarios de estos negocios, a los encargados? Sí, de hecho estamos en plática constante con todos los permisionarios, las oficinas están abiertas, invitarlos a que se pongan en regla con la documentación y sobre todo la cuestión de los menores, de los horarios, los giros que trabajan de noche básicamente. Y también hacerles el recordatorio que estamos en proceso de revalidación, events el 31 de mayo, invitar a los permisionarios que faltan por revalidar a que lo hagan. Gracias. 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 Gracias.